El subsecretario de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer que el atentado generado en el Comuna 7 por posible grupo criminal en la región fue por una mala extorsión a la empresa Celsia ubicada frente a Terrazas del Puerto. Frente al sector de Terrazas del Puerto se presenta una situación donde una persona lanza un artefacto explosivo. La Policía Nacional con su grupo de investigación criminal está precisamente adelantando las investigaciones pertinentes lideradas por nuestra Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional y grupos de investigadores se encuentran tras la pista de los responsables de este nuevo atentado terrorista. Se está evaluando la posibilidad, al parecer se puede tratar de un tema de extorsión por algún grupo criminal que delinque en nuestro distrito. En eso se encuentra en este momento la Fiscalía General de la Nación, concretamente la Fiscalía del Magdalena Medio y el personal de investigación criminal de la Policía Nacional. Con grupo de caninos antiexplosivos y unidades de la SIJIN llevaron la investigación al interior de la empresa.